¡Hola, Laura! ¿Qué haces por acá? ¡Hola! Salí a comprar mascarillas. Las que tengo ya están para botar. Recuerda que debemos seguir cuidándonos usando doble mascarilla, porque la pandemia sigue. ¡Claro! A seguir cuidándonos y... ¿Cómo botas las mascarillas? ¿Ah? Las tiro al tacho de basura. Es basura igual, ¿no? No, amiga. Las mascarillas se cortan y se ponen en una bolsa. Le haces doble nudo, le echas alcohol y la colocas en el tacho de basura. ¡Uy! No sabía nada de esto. Ahora le aviso a todo el mundo. Recuerda, todos debemos desechar correctamente nuestros implementos de bioseguridad. Así cuidamos el medio ambiente y la no propagación del coronavirus. ¡Frenemos juntos la pandemia del plástico! Es un mensaje de Tejiendo Sonrisas y Calandria, con el apoyo de la Unión Europea en el Perú.